Y para que vean que es verdad lo que les estamos diciendo, que buscan frenar a Claudia Sheinbaum, pues bueno, Sandra Cuevas se lanzó en contra de Claudia Sheinbaum y señaló que si la sigue molestando, así como lo están escuchando, que si la sigue molestando, le va a abrir todo el expediente del metro, de la línea 12, y le va a abrir el expediente del colegio Repusano. Entonces, en ese sentido, vamos a ver cómo esta señora está totalmente deschavetada, pero sin querer nos revela todo el andamiaje por parte del Frente Amplio para debilitar a la candidata, que por goliza le está partiendo su mandarina en gajos a Xochitl Galvez. De lo que nos tenemos que enterar en el mundo al revés, los delincuentes se atreven a denunciar a los hombres y mujeres valientes de la 4T, y ese es el caso de Sandra Cuevas. Digo, de Sandra Cuevas. Siempre se me traba la lengua, no entiendo por qué, pero bueno, últimamente usted dispensará. Aquí tenemos la información. Alcaldesa de Cuauhtémoc lanzó una amenaza en contra de la virtual candidata a la presidencia Claudia Sheinbaum y advirtió que si no la deja trabajar, le abrirá todo el expediente por el derrumbe del metro y el répsame. Sandra Cuevas dijo en una entrevista que en caso de ganar las elecciones del 2024, quiere que la dejen desempeñarse sin problemas. A ver, te abro el expediente también para saber cuánto dinero usaste para tu campaña y para que seas la primera presidenta que se va a la cárcel. Declaró Cuevas contra Claudia Sheinbaum. Sandra Cuevas promete que la Ciudad de México será una de las ciudades más seguras del mundo. Es una de las ciudades más seguras del mundo, inclusive más que Nueva York, pero eso no lo sabe. La derecha conservadora es ignorante. Pero la otra situación, Albino, lo está haciendo por mera politiquería. Esta estridencia es lo que domina mejor la derecha conservadora. ¿Pero qué hay detrás de todo esto? El maestro Albino Córdoba, como siempre, está aquí para apoyarnos con sus excelentes comentarios. Te saludo con mucho gusto, Albino. Agradezco que compartan. Le den manita arriba y se suscriban a este canal. Hola, Iber, un saludo a ustedes, amigas, amigos. Oiga, pues la vendedora de dulces que se paseó por todo el mundo. Dulces, dicen que dulces con no sé qué cosas, con XD o por D. Bueno, ser el sereno, diría la Chimor. El tema de Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc. Mire, no la han validado ni siquiera los del PRIAM. Aparte, esta narrativa la impulsan desde la que le dicen la caballona, que es esta señora, ¿cómo se llama? Kenia López Rabadán, la desaparecida Lela Telles, la misma Xochitl Galvez, que ese es el trío de personajes que desde la Cámara de Senadores estuvieron, estuvieron en esa misma narrativa. De hecho, no tiene nada que ofrecer. En la delegación Cuauhtémoc, ella pierde. Y eso no lo digo yo, lo dicen las propias mediciones que han hecho por cuenta de la misma Sandra Cuevas, que se ha dedicado a criticar, sí, pero es una crítica laxa y sin fundamento. Que no se daría cuenta que eso del colegio aquel que colapsó en un sismo ya está en el área jurídica y que el tema de la línea 12 del metro implica no a Claudia Sheinbaum, sino a uno de sus amigos o de sus correligionarios, que sería el senador que quiere seguir ahí mismo en el Senado, ex jefe de gobierno, e incluso podría implicar al propio, hoy con su nuevo partido político, el partido progresista, sería al mismo Marcelo Ebrard, incluso a este señor del, que es del PRD, pero que entró por el PAN. Ay, se me va el nombre, pues, ¿qué traigo yo? Marcelo, ¿quién fue antes de Marcelo? ¿Cómo se llamaba Miguel Ángel Mancera? Muy bien, dicho lo anterior, entonces, hay una serie de conflictos en torno a lo que es el metro. Por cierto, que hace falta una investigación muy profunda, porque cuando estuvo la Guardia Nacional cuidando todas las estaciones del metro, se detectaron acciones de irregularidades cometidas por los propios trabajadores. Ahí está el mismísimo líder sindical, prianista, de toda la vida. Ahora, Sandra Cuevas, ¿con qué autoridad podría denunciar a Claudia Sheinbaum? Claudia Sheinbaum, coordinadora de la Cuarta Transformación, que arranca sus trabajos de recorrido por el país, pues es la corcholata a vencer, es la coordinadora, es la candidata a vencer. Yo la encuesta esa que mencionaba ahorita mi compañero Iber Alejandro, yo no le creo, porque está hecha por la derecha. Está, no recuerdo qué medio de comunicación pagó esa encuesta. El Heraldo, hay nada más de hacer una idea, 13 puntos de ventaja, pues a esas alturas van a quedar empatadas. Pero no es raro, siempre lo han hecho, siempre lo han hecho ahora, es con Xochitl Galvez. Xochitl Galvez, ¿qué representa? ¿De veras creen que su llegada fue disruptiva, que con el apoyo de Lady Buchona, Lady Dulces de Caramelo, Lady Pelotas, tantas cosas que tiene Cassandra Cuevas. ¿Cuántos escándalos? Ella vive del escándalo y es aspirante a gobernar la Ciudad de México. ¿Se imagina? La vendedora de dulces, tamaleras, gelatineras, meseras, o sea que ya aparecieron en otro contexto estos personajes. Y con esas ocurrencias, pues digo, lo más cercano a la realidad que se ha mencionado respecto a la intención del voto en estos momentos son 30 puntos de ventaja de Claudia Sheinbaum sobre el PRIAN RD con el candidato que lleven, con Xochitl Galvez concretamente. Y quieren bajar a Claudia. Claudia está más fuerte que nunca y trae un equipo de primera. Que Marcelo ya se fue, ya, Marcelo ya es tiempo pasado. Se acabaron sus cinco minutos de fama a lo que sigue. Entonces, pues la quieren bajar a como de lugar. Es la virtual candidata a la presidencia de la República por la coalición Juntos Hacemos Historia. Ese es todo el relajo que trae. Sandra Huevas, como le dice el Iber, aunque se le traba la lengua, pues es que Lady Buchona, Lady Metrall, tiene mucho historial. Eso de los dulces me causó sorpresa. ¿A poco sí vendiendo dulces te puedes pasear por todo el mundo? Se me hace que nos equivocamos de profesión. Mi amigo Iber Alejandro, o tamales, o gelatinas, o meseros, o dulceros. ¿Qué es lo que deja? Así es, Albino. Saludos a nuestro amigo El Ferraz TV Internacional. Les recomiendo su canal. Y de verdad, Albino, y querido público, amigos, amigas, de verdad, que Sandra Cuevas no tiene progenitora. No la toman en cuenta, esa es la verdad. Claudio no la ha tomado en cuenta y básicamente Claudio es como una especie, miren, de tanto que decía la derecha. ¿Sí se acuerdan que una de las campañas contra el presidente López Obrador era que le decían el Mesías? Bueno, ahora resulta que Claudio se siente el Mesías, sí, el Papa, ¿no? Va a darle la bendición a los aspirantes. Taboada le lleva a la delantera, hay que decirlo. Taboada es, creo, el favorito de Claudio X, dependiendo también las circunstancias que se vayan dando. Porque en ese mismo sentido está Lía Limón en la fila, está Kenia López Rabadán, y ahora resulta que Sandra Cuevas, que llegó gracias a Juan Querendón, digo, a Ricardo Monreal, dice, yo tengo estatura política, tengo gente que me respalda. No es cierto. No tienes una base construida. Y yo voy a meter a la cárcel. No. Esos discursos llenos de demagogia, olvídate, olvídate. Ya la gente ya no se los cree, ya no se los compra. Pero, ¿qué le pueden hacer a Claudia Sheinbaum? Una mujer que ya le entregó el bastón de mando al presidente López Obrador y que se compromete a respetar las tres máximas de la 4T. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo. No hay escándalo de corrupción de Sheinbaum. ¿Qué más quisiera? Hubieron eventos, sí, que fue a todas luces la derecha conservadora queriéndole pegar por el tema del metro, que no está bajo sus manos. No sé, por supuesto que tiene un deber, responsabilidad de darle supervisión y lo hizo. Pero qué casualidad que pasaba algo en la línea 3, pasaba algo en la línea 7, en la línea 8, vean la línea 9, vean la línea 12 y todo es culpa de Sheinbaum. Llegó la Guardia Nacional y se acabaron los problemas. ¿Quiénes se opusieron? ¿Quiénes? ¿La misma derecha reaccionaria? ¿La misma derecha corrupta que hoy dice voy a meter a la cárcel a esta Claudia Sheinbaum? Es que sí les causa muchísimo ruido. Este bastión, le guste o no a la derecha conservadora, le pertenece al líder moral, Andrés Manuel López Obrado. ¿Quién va a ser el ganador? Bueno, para que vea el nivel de perfiles que hay, está Mario Delgado. De los menos queridos, pero bueno, cualquier cosa es mejor que el pream. Tenemos a Omar García Harfuch, Clara Brugada, una mujer muy valiente, un excelente elemento, Clara Brugada, que se está abriendo camino sola. Tenemos a este... Tenemos a Mario Delgado, Monry, se acaba de bajar más adelante, lo decimos, y hay buenos elementos. Y el día de ayer anunció para que empiecen a temblar anunció su intención de aspirar a la jefa. El Canelo Álvarez, el Canelo Álvarez, destapó a Torruquín, J.R. No, ahora sí, tiembla derecha conservadora. ¿Qué, qué, güey? ¿De qué te ríes? Bueno, es que se votan a eso, Iber, ¿cómo se te ocurre? Pues sí, el Canelo lo destapó, Albino, el Canelo lo destapó, y dijo, me gustaría que tú fueras jefe de gobierno para poner mis gasolinerías, por supuesto, gas Canelo, y toda la impunidad, y varios negocios ahí que se me ocurra, pero, a ver, Albino, seamos serios, no le pagó Torruco al Canelo, ¿cómo vas a creer? O sea, el Canelo lo hace porque está comprometido con la 4T, Albino. No, no, Iber, este, seamos serios, está Clara Brugada, está Martín Batres, está el mismo Mario Delgado, el Monry, el Monry, el Monry, el Monry, de plano se bajó, bueno, el Torruquín es un junior con billetes, ¿por qué crees que al Canelo, que al Canelo, le interesa a quién, que dé la verdad, la verdad, la verdad. Sí, 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 yo lo vi comprometido, yo vi el video, lo vi, no te rías, Albino, yo lo vi comprometido, dijo, me gustaría que tú fueras, no, ni se notó, Albino, que le pagaron, no, no, no hubo dinero, no, no, el Canelo, mira, tiene muchísimo dinero, ¿para qué quiere el dinero de Torruco? Bueno, igual y, pues, igual y le venden dulces, no te apures, pero el junior, pues el junior, no hay en qué gastar el dinero, así son los JR. Se me hace que andas muy envidioso, yo, yo, yo hasta ahí voy a dejar el tema, me, me cae que, que tu envidia, pues, se te nota, desbordas envidia. Ah, que caray, está bien, permíteme que bramen las bestias, bramen, 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 se me hace que tienes envidia ahí, y, y ya lo empiezan a apoyar, porque está súper guapísimo, dicen las, las señoras ahí, ya, ah, estilo Peña Nieto, algo así, al, al junior, sí, al junior, bueno, pues es que tiene equipo de belleza ahí mismo, en la Cámara de Diputados, tú lo has visto, sabes que hablamos con verdad, pero ya cámbiale, ¿no? de tema mejor, bueno, Iber, lo vimos ahí, en la Cámara de Diputados, tú sabes, cómo tiene la bata ahí de, de Rocky Balboa, pues es un junior, pues está bien, tiene su equipo de belleza ahí, para que lo maquillen y todo, tiene dinero, es muy subida, muy subyente, aparte, pues, cuando no les cuesta, pues se lo gastan en lo que quieren, para eso le dieron la diputación, ándale, entretengase un rato ahí, pero de eso a que pienses, ser jefe de gobierno, ya Iber, sé serio, por favor. Bueno, ahí yo lo vi ahí, que quería ser, bueno, vamos a pasar a más información, de veras que, te pasaste ahora sí, la envidia, la envidia.